Música Si tomamos medidas firmes, si participamos, si luchamos, lo conseguiremos. Música Organizamos esta marcha porque la situación del desempleo en Cataluña y en el conjunto del Estado es ya intolerable, es de una envergadura que pasa todas las líneas rojas creando una situación de emergencia social y política. Por eso vamos de nuevo en marcha desde San Vicenç, creo que está en el ranking de la localidad de Cataluña con más desempleo, vamos a pasar por todo el Bajo Llobregat y llegaremos al Parlamento de Cataluña sobre las 7 de la tarde, donde tenemos ya acordada una entrevista con la Presidenta del Parlamento y luego con los grupos parlamentarios, donde le haremos entrega de la carta de nuestras reivindicaciones. Una cosa que exigimos es que si no nos dan trabajo, tal como la Constitución Española dice en alguno de sus artículos, el gobierno, los gobiernos, la Generalitat, tienen la obligación de que podamos vivir con dignidad. Y hay precisamente en el Estatuto de Autonomía, en su artículo 24.3, un artículo que dice que los ciudadanos tienen derecho a una renta garantizada para cobrir sociedades básicas, mínimas. Y nos agradaría que todas estas movilizaciones y esta de hoy, que es importante en un día como el que nos está acompañando, que es bastante feixú, pues como mínimo dones un toma a las políticas. Estoy por los motivos de que llevo cuatro años parado, ¿vale? Y bueno, sí, dentro de lo que cabe estoy cobrando 426 euros, pero bueno, con esto no... Y bueno, aparte estoy solo, ¿no? Pero bueno, que tampoco me da para mucho, ¿no? Y entonces pues hay que movilizarse y hacer todo lo que se pueda contra esta gentuza, ¿no? Y bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.